El Pastor Valentino Márquez El Pastor Lirio de los Valles Que su cobertura es el Pastor César Gallegos Y el Pastor Mauricio Bautista Esto va a ser una gran bendición en la vida de él Es un instrumento poderoso que es la voz de Yahweh Tiene un brillo bien espectacular y un sonido excelente Es más, tan fuerte que se lo van a escuchar en este momento Pero aquí va para que él sepa lo que le va a llegar Y también ustedes hermanos que estén viendo los sofáres Nuestros son magníficos, son excelentes, suenan bien Y le doy instrucciones a cada persona Si sea por webcam o en personas que están aquí en Miami Si vienen a visitar Y esto para el hermano Vicente Solís Voy a sonar el tequila Ahí está para el hermano Vicente Solís De Burien, Washington Aquí es lo que el sofáres que le va a llegar en esta semana Le ordenó un paquete por completo Que viene con el talit también Viene con el aceite Las instrucciones del DVD Viene con todo, 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 todo lo que va a necesitar Para lo que es montar el ministerio y sofáres en su congregación Les pido de este momento Quiero saludarle y también Desearle bien Que la paz de Yahweh esté con usted Con su congregación y su pueblo Amén Y su familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video.